Cuando se llega a conclusiones, a través de un proceso de diálogo y de participación, se lleva a decisiones que tienen un impacto más duradero, que tienen un impacto más sostenible. Son decisiones más transparentes, participativas y que se reconocen como tales. Efectivamente, no sé, estamos tomando de nuestras capacidades para ponerlas en un frango afuera, ¿verdad? Es para los grupos. Me acompaña casi para ir ayudando el camino, se puede reactivar, ¿no? Vuelve la gente otra vez a la calle porque nuestra resolución de construcción de visiones compartidas se puede convertir en este esquema de diálogo con oculación estratégica en una plataforma de relaciones que después puede incluir las dudas, ¿no? De aquí, de estos diálogos... ¿Cuáles? Solo algunos... Y es cierto, hay varias cualidades para ponerlas en práctica, pero también serían como... ...tambiénes que pueden ser tangibles o simbólicos, porque en todo caso ven ahí como un instrumento para el manejo de procesos, que logran reformas y gestionar momentos de crisis. ¿Cuál es el problema? Sabemos que los problemas nunca tienen un resultado. Mueve el pensamiento, posee cambios en largo plazo. Se incorpora el diálogo, digamos, a la práctica...